Y ese partido comienza en 1, 2 y 3. Ahí van las chismosas, las chismosas, las chismosas, no a contra, las mete cuentas. Las chismosas van a ir. Y eso es. Ahí van las chismosas, las mete cuentas. Vamos, vamos, vamos las chismosas, a ver si las mete cuentas. ¿Quién cree usted que gane el día de hoy? Vamos, tenemos el gran pasillo. El gran pasillo de los burros. Tenemos el gran pasillo. Ahí va, ahí va, una de las mete cuentas. Pero vamos a ver si lo logra. Casi, casi lo logra, la mete cuentas. Casi lo logra una chica de las mete cuentas. Vamos, chicas, va. Ahí va, dice. Vamos, vamos. 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 Vamos a vestir la lucha Vamos a ver si lo logra, vamos a ver. Ahí va una de las chismosas versos, las mete cuanturas, nada que lo logra. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, dale. Ahí va una de las mete cuanturas. Vamos a ver. Si puedo hacer por día de hoy lo logra, las chismosas olores. No te cuento, si ninguno de ellas logra meter un gol. Vamos a ver quién el día de hoy gana. Vamos a ver quién gana el día de hoy. No te cuento, no te cuento, no te cuento. No te cuento, no te cuento. Vamos a ver si se lo logra el grupo de las mete cuanturas. Un partido que es una canción muy importante en el caso de Ecuador. Vamos a ver si se lo logra, las chismosas olores. Vamos a ver si se lo logra, las chismosas versos las mete cuanturas. Y es así como va. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!